¿Qué es el partido de preparación? ¿Qué es el partido de preparación? También nos va a permitir sacar conclusiones, como dices es un partido de preparación, nos sirve para esto, tenemos algunas personas todavía en la preparación, pero me deja muy satisfecho el accionar del equipo. Creo que a fuerza de decir verdad tuvimos algunas acciones que tuvieron que haber culminado mejor, son cosas que el grupo tendrá también que madurar y me deja satisfecho el accionar, por supuesto que no el resultado, pero te repito, vamos a comentarlo y vamos a mejorar en algunos aspectos. No, no, personalmente no soy una persona de manifestar esto como un argumento en contra. Nosotros indistintamente proponemos, el equipo tuvo un buen accionar, te repito, a mí me deja satisfecho el accionar, nos equivocamos en dos o tres acciones, tanto en defensa como en ataque, te digo, son situaciones que tenemos que mejorar y hay algunos descuidos que se tuvieron que, te repito, se van a platicar. Para eso son nuestros partidos y debemos de sacar conclusiones que nos lleven a que el equipo siga mejorando permanentemente, estamos muy cerca de alcanzar un buen nivel y bueno, seguramente cuando vengan los partidos formales el equipo estará listo para arrancar como debe ser.